En el recién inaugurado viaducto Belénes, en el municipio de Zapopan, una camioneta de carga se volcó dejando saldo de una persona lesionada. El accidente se registró en el camino a San Isidro y el periférico norte, a las afueras del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, hasta donde llegó personal de servicios médicos, así como de bomberos de Zapopan, para atender a la persona herida. Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros.